Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo del momento en que me estén mirando, yo soy Damián Gulich y este es un encuentro de física. Muchas gracias por estar mirándome en este momento. A este encuentro yo no lo tenía pensado de esta manera, así que va a ser extraordinario. Resulta que de casualidad en un sitio de ventas encontré un ítem que siempre me había llamado la atención en el Museo de Física de La Plata. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. El aparato en cuestión era un pequeño generador manual de electricidad que se conoce como DINAMO. El aparato consiste en unos imanes de herradura con una bobina que puede girar entre los campos de estos imanes y está conectado de forma tal que se produce una corriente alterna al girar la manija. Yo siempre lo pensé como un aparato de demostración específico que tenían ahí. Y bueno, el precio del artículo era excelente, así que me lo compré sin dudarlo y me puse a investigar un poco respecto a sus orígenes. A estos aparatos se los conocía como magnetos. Una de las cosas que más me llamaron la atención es que en internet se los encuentran en gran cantidad. Entonces lo primero que uno puede preguntarse es por qué fueron tan comunes en alguna época. Resulta que los magnetos eran una parte fundamental de los primeros teléfonos. Cuando uno ve películas antiguas o series de televisión, por ejemplo de los años 30. Se encuentra que para hacer una llamada de teléfono había una caja que era teléfono y había que darle vuelta primero a una manija para poder comunicarse. Esto es porque los primeros teléfonos tenían un magneto a manija que producía una corriente alterna que podía ser de entre 50 y 100 volts dependiendo de donde estuviera instalado el teléfono, que tan lejos estuviera de la central, quiero decir. Y que se usaba para hacer sonar unas campanas que alertaban al operador de que había alguien que quería hacer una llamada telefónica local o a otros teléfonos de la misma línea. Para las llamadas en sí se obtenía corriente utilizando unas baterías que estaban instaladas en el propio aparato. Si bien para el año 1900 ya había unidades de motores en las centrales que eran capaces de proveer de energía las campanillas, se siguieron utilizando los magnetos hasta casi la mitad del siglo XX. El aparato que compré me llegó en muy malas condiciones, aunque funcional, y me puse a repararlo. Así que sin darle más vueltas al tema les voy a mostrar cómo fue el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diferencia de potencial que se saca con este aparato es entre por ejemplo la estructura externa y el eje. Va a ser entre estos dos puntos que están acá. Entonces, bueno, yo puedo sacar un cable que haga contacto con esto y lo que me falta resolver es alguna cosa que me permita hacer contacto con esta parte. Entonces, la idea de esta pieza que tengo acá es que va a ser un soporte para una chapa que va a estar doblada con articulación y que por este lado va a hacer contacto con un cable que va a ir a la bornera. Esquemáticamente es de esta manera. Este es el perfil que va a tener la chapa doblada que hace contacto con el eje. Este tornillo lo empuja como para que siempre esté haciendo buen contacto. Y este otro tornillo es el que hace el contacto entre la chapa y el cable que sale. Y acá está dibujado el cable que sale de la estructura del dínamo y estos dos cables van cada uno a una de las borneras. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Y aquí está dibujado el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa y el cable que sale de la chapa. Llegaron los componentes que me faltaban para terminar En particular me interesaban estas borneras Que creo que voy a usar, sí, las negras No, 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 no No, 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 no Bueno, estas cosas pasan No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 al canal más todavía. De mi parte lo único que me queda es agradecerte y nos vemos la próxima vez.